Al Martinson y su esposa Judy se han presentado temprano en la compañía Grey Line Tours de Tucson que por 89 dólares ofrece excursiones a la frontera con México. Antes de partir, el guía les indica que el viaje de 8 horas es más informativo que turístico. El hecho es, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, la gente cruza la frontera, pero ilegalmente todos los días puede perderse en el desierto y morir. Empresas como esta han convertido en un negocio el recorrido de los migrantes que cruzan la frontera y luego atraviesan el inhóspito y peligroso desierto de Arizona. ¿Por qué algunos mueren en el intento o son deportados? Esta familia busca saberlo de primera mano, por eso emprende el viaje junto a otros turistas con similares inquietudes. Para poder definir mejor, creo que es la frontera y formó su propio opinión. Y es que muchos no se imaginan cómo es atravesar el desierto, donde al mediodía las temperaturas llegan a los 46 grados centígrados. El sol abraza sin piedad, pero no es tan peligroso como si lo son las noches. Queremos saber a qué se exponen los migrantes, qué riesgos corren, ver el sitio por donde entran a Estados Unidos con nuestros propios ojos. Hay gente que viene de México ilegalmente, tratan de contactar a sus familias o amigos para que les digan algo, pues ellos nunca han estado aquí en el desierto, no lo han experimentado, no saben nada y yo quería saber qué se siente. En medio de la nada, una bandera azul indica a los migrantes que en este sitio pueden encontrar el agua que les puede salvar la vida. El depósito ha sido colocado por organizaciones como Fronteras Compasivas, que también supervisan que el líquido no esté contaminado. Porque hay gente cruel aquí en el desierto que quieren hacer daño a los migrantes, que no creen en el derecho de la vida. Son gente que pueden sacar la bandera y esconderla, son gente que tienen ganas de meter veneno en el agua o que quieren tumbar el barril para que se quede vacío en el desierto. Historias de racismo y discriminación afloran en la plática con los turistas, pero hablar con quienes trabajan en la propia frontera también es parte de la excursión. Estos empresarios dicen que quieren cambiar la percepción que hay sobre Nogales. Se requiere que haya fluidez, movimiento de gente entrando y saliendo, cruzando la frontera, lo que sería un profundo impacto económico en esta comunidad. Jaime Chamberlain dirige una importadora de frutas y verduras y cree que es hora de regularizar la entrada de migrantes. Necesitamos tener una conversación sana en Estados Unidos y ser capaces de cambiar nuestras reglas y regulaciones para atraer inmigrantes y así abrir formas más legales de inmigración. Hay que estimular la inmigración legal. Necesitamos a los inmigrantes porque nuestra economía los necesita. Tras recorrer unos 110 kilómetros, los turistas llegan a la militarizada frontera de México con Estados Unidos, donde se levanta este muro de acero y seis metros de altura, que divide a Nogales, Arizona, de Nogales, Sonora. Judy Martinson dice que el paseo les ha abierto los ojos. No sabía lo que ocurría aquí, así que este recorrido ha sido muy educativo. He aprendido mucho escuchar a la gente que produce en este lugar sobre los caídos y perdidos en la frontera. Una frontera que rebasa los 3.000 kilómetros y que vigilada por más de 20.000 agentes estadounidenses ha sido escenario en los últimos tres años de más de una veintena de incidentes de uso excesivo de la fuerza contra los inmigrantes. Y es que cada vez son más los estadounidenses que buscan asomarse por sus propios ojos a esta realidad que se pierde día a día en el crudo debate político-electoral. Aiza García, Telesur, Nogales, Arizona.